Gracias, un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia, buen martes. Creo que las instituciones que estamos observando su comportamiento, uno tiene que preguntarse si las condiciones de estabilidad o de conflicto en que hoy se encuentran tienen desde luego responsables, tienen nombre y apellido. Y creo que en esa virtud hay que preguntarse mínimo antes de poder analizar un proceso tan complejo como son siempre los procesos sociales, por ejemplo, ver en todo su tamaño, digamos, los problemas como el diseño institucional, la selección de quienes presiden las instituciones, por ejemplo, también los mecanismos de su evaluación, de su desempeño, que también me parece explican en gran medida el funcionamiento y también yo diría el éxito o el fracaso de una institución como esta se llama en el caso concreto de nuestro país en el sistema político mexicano contemporáneo. Y es verdad que todas estas piezas, componentes de nuestro sistema político nos ayudan justamente a evitar que sea pues ineludible una contextualización y también una caracterización para determinar, por ejemplo, si existen las maneras de resolver los problemas desde un punto de vista operativo y que, reitero, tengamos éxito, porque en donde no hemos tenido éxito a casi nueve años de distancia, me parece, es el conflicto y el enorme proceso tan complejo que desde varios ángulos significa el conflicto en Ayotzinapa. Es un proceso complejo que no puede determinarse, reitero, su éxito o su fracaso si no analizamos, por ejemplo, el retiro del grupo interdisciplinario de expertos independientes en torno a la investigación de ese caso, porque hay que recordar que, a su modo y manera, los doce presidentes anteriores, el presidente Peña Nieto que se deshijo de ellos y después el presidente López Obrador que los trajo de vuelta, creo que ese grupo, el GIEI, acertó en que el ejército conoció a plenitud lo ocurrido en esa tragedia y, por tanto, tiene la información de todo lo sucedido, o por lo menos de buena parte, siendo una institución, es verdad, de sumamente heterogénea, una institución de ese tamaño no puede ser de otro modo, pero desde luego que tiene la información disponible de lo sucedido a juzgar por la frustración, la impotencia, como ellos mismos llamaron a su retiro del país por segunda ocasión. Y también hay que reiterar ese punto, porque lo mismo las dos administraciones, la de Enrique Peña Nieto y López Obrador, no quisieron al ejército como la pieza faltante de esa investigación, incluido, desde luego, hay que recordarlo, su centro de inteligencia que previamente negaron de manera sistemática una y otra vez y cuya existencia, como recordamos, fue comprobada por los testimonios y también, lo que es más, por los propios informes del ejército y con la firma de cada uno de sus altos mandos, informes de los que, por ejemplo, no estaban enteradas, por lo menos desde el punto de vista de inteligencia, información que deberían poseer, lo mismo la federación que del orden local. Hay que recordar que cuando fueron peinando el ejército de 2006, aquella estrategia de seguridad del presidente Calderón, fueron también minando las posibilidades y también las estrategias, la funcionalidad de las policías del orden local. En esa circunstancia, ese contexto, es el que puede caracterizar, por ejemplo, me parece, a la tragedia de Ayotzinapa, que es, desde luego, un problema que nos trasciende porque se va a sumar a estas anécdotas trágicas que comenzaron, por lo menos, en la etapa contemporánea en el año 68, y que va a quedar justamente como una pieza en donde muy probablemente no conoceremos la información de que dispone el ejército. En medio de una, hay que decir, una incredulidad ciudadana creciente, hay que ver, por ejemplo, el indicador más reciente que hizo esta encuesta regional muy buena del latino barómetro, donde los mexicanos tienen muy poco aprecio ya por la democracia. Esa es una de las consecuencias de este conflicto en el que nos hemos involucrado. Es verdad que como una suerte de cosecha de todo lo que se ha sembrado en todos los regímenes, lo mismo en el régimen del PRI que en los gobiernos de la transición, y que explican, si no en el todo, en una buena parte ese desprecio que tienen la mayoría de los mexicanos por nuestra forma de gobierno, que es la democracia. Y esa incredulidad ciudadana es creciente en un esquema también policial del gobierno mexicano en su conjunto, con sus estrategias, si es que cabe esa palabra, y que de plano no le sirve a la sociedad. Más aún, tenemos otros resultados que son igualmente trágicos y también grotescos. Tenemos, por ejemplo, en prisión al ex titular de la PGR, la entonces Procuraduría de la República, y que no se ha demostrado que haya sido, digamos, el autor intelectual de esa tragedia, y que sigue en prisión a pesar de que no está sometido a juicio, más allá de cualquier consideración que podamos hacer, y sin prejuzgar, reitero su condición. Al mismo tiempo, hay otros actores que están, como recordamos, ya liberados, el caso, por ejemplo, de la pareja del presidente municipal y su esposa de ese día, el presidente municipal de Iguala, que tuvo un rol muy importante en torno, por lo menos, al conocimiento de lo que ocurrían en esas horas de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Además, hay que sumar, desde luego, todo ese contexto que decíamos, desde la parte federal, donde Alejandro Encinas, pues, ha tenido, desde luego, un rol lamentable en sus apariciones, y qué decir de esos informes, y también cabe esa palabra. Y no hay que dejar de mencionar, por ejemplo, también en el plano global, en el plano internacional, que tenemos un acusado, por lo menos, que se sabe, formalmente acusado, resguardado todavía en Israel. Esa es la circunstancia en la que hoy se encuentra el problema en Ayotzinapa, con un montón de piezas sueltas y que no tienen, digamos, un derrotero a seguir, un norte que nos permita contextualizar el problema en que hoy nos encontramos. Así se retira hoy ese grupo, el GIEI, de la investigación, sin justicia, sin conocer la información, la información clave sobre la tragedia, y hay que reiterar que esa normal, Rolando, el alma mater de los estudiantes desaparecidos, Raúl Isidro Burgos, nunca tampoco fue investigada. Esa es otra pieza importante de este rompecabezas, que es muy probable que no conoceremos para desgracia del país. Es un contexto de investigación en donde no hay justicia y sí hay impunidad. Hay un panorama que, desde luego, lo explica esa parte regional que es guerrero, me parece, Teodoro, que también explica en buena parte lo que ocurre en el resto de la República Mexicana, que sus autoridades están en coordinación, una suerte de consolidación de paraestados, como vemos el caso de la actual presidenta municipal en Chilpancingo, reuniéndose con un dirigente criminal como dominio social, una vinculación que antes fue secreta, y esas son las nuevas formas de actuar hoy entre los paraestados consolidados entre criminales, grupos criminales, y las autoridades formalmente constituidas, menos mal, Teodoro.